Lo tengo claro. Estoy haciendo la cosa más o menos. No, ya lo digo. ¿Qué es esto? Vamos a ponerle colores. Porque te llevaste mi tristeza con colores. Digo, con flores. Listo, lo voy a dejar. O sea, mi arte debería estar expuesto. Yo debería hacer un NFT de esto. ¿Qué querés que te diga? No, de verdad. Espero que alguien entienda lo que estoy dibujando. Man, man, man. Dios mío. Dios mío, lo que hice. A ver, yo primero. Eso no me llegó a mí. A mí tampoco. ¿Qué hizo de boca? ¿Qué hizo de boca? ¿Qué carajo? Mirá, tiene la gorrita de Willyre. No, W. ¿Eso es una W? ¿Qué dibujos hay? La mochila de Roberto. ¿Qué es Roberto? ¿Quién es Roberto? Ay, no. Te dejó el culo abierto. No, esa es la nota. ¿Qué es la mochila? Bueno. Eso no me llegó. Vale, eso es una cama. No adicto de esto. ¿Qué es Goku? ¿Qué es Goku? ¿Qué es Goku? ¿Qué es Goku? Dale, yo te pensaba un artista. ¿Goku? Man, no puedo creer que haya adivinado. ¿Qué era Goku? Se pudo, se pudo. ¿Qué es Goku? Y ese le gano, boludo. Gordo mamón. Gordo mamón. Ah, casi, boludo. Casi. Yo me confundí. Yo pude. No. No. No, tío. ¿Es un gordo, vamos? Bueno. Es un par, qué bueno. ¿Cómo vas a hacerlo? No, definitivamente no me llegó a mí. Sos un hijo de puta, trucho. ¿Quién hay una calavera? Dime en la América, guau. ¿Tú me estás comiendo a Liri? Ah, eso me llegó. Oh, boy. ¿Qué carajo? No, me dice. ¿Pasó de Francesco tu carro? ¿Sabés? ¿Pasó de Calamardo, eh? Goku, le gano. Le gano. Me alegro a Goku diciendo le gano. ¿Pasó? No. No sé este meme. No sé cuál es este meme, pero no entendí, boludo. Conchito, me adivino bien artístico. Diego, ¿estás seguro que este dibujo es tuyo? ¿Podemos parar de hacer a Goku, por favor? Sí, por favor. ¿Qué? What the fuck? ¿Sale Goku dos veces? Por eso fue falta de Goku, man. Ponemos a Goku, la... Ahora alguien dice Gota. No, me Goku Blush. Gogeta. El hijo de Gohan. El nieto de Gohan. El hijo de Bardock. Tarles. Va a encantar mi dibujo final, boludo. ¿Qué carajo, ah? Parkour. ¿Cómo me llevo a mí? ¿Esto? ¿Qué es el...? ¿Esto es el...? ¿Cómo? ¿Cómo ver? Y a él... ¿Eso es el fin de ciego? ¡Esto termina en Goku! Estoy muy seguro que termina en Goku de alguna manera. ¡Estás ciego, o sea, el tesoro débil! No, termina en Darwin. ¿Esto termina en Goku, entonces? ¿Y le sabía el ciego? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Goku es suprir! ¡Sí, me suprir! Bueno, Truch, esto fue tu culpa. Bueno, sí, ese Goku fue tu culpa, Truch. Goku calvo Goku calvo Pero solo ojo Goku no ganó Basta Diego No gané Mamá como quedó Esto no me niego No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea de que era La bicicleta ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? ¿Qué es eso? Es Levi hecho mierda y la otra Hanji ¿Y por qué está usado para el fondo? No Parece el culo Parece el culo Es que está perreando Esto a mí no me llegó No me llegó Messi ¿Por qué Messi? ¿Qué tiene que ver Messi? Messi chiquito Messi chiquito Se lo entendió Me gusta el chorizo ¿Por qué ha dicho el chorizo? Messi Re hater Porque se fue el Varta ¿Viste? Es porque está en el PSG ¿Verdad? Claro Marcelo Ah no Esto definitivamente No me llegó a mí No ¿Cómo supiste que ese era Marcelo? Te falta a Crash No Agunda? What? Agunda ¿Dignidad? ¿Cómo que Agunda? ¿Qué carajo es Agunda? Toma ese sistema para dibujar algo de bonito Eso la dibujé Miedo tengo Ok Voy a dibujar tetas Un clásico Mi mamá no me deja Vamos a empezar por los ojos Vamos a empezar por el principio El de Goku Supreme yo no lo empecé por el principio y quedó como quedó Sigue Buena recomendación Perdón No pude mantener mi promesa No Hizo algo de Geter No No Eso no La otra No Hizo Gotten Supongo que se entiende Yo What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué carajo me dejaron? Ya no tiene forma No Banda Ya no sé quién es Ok Creo que lo pudo mejorar y todo man No ¿Qué carajo? Eso está buenísimo Que man hice una papa No venga Hasta lo pudo mejorar y todo Hasta lo pudo mejorar Ok Mierda Mierda La mierda es mierda Ay Lo siento Eso se supone Que es de Dark Souls O Bloodborne Sí, sí, sí Ah Ya, primero que yo hice Tengo mucho tiempo pensando Te dieron dignidad Man Tengo mucho tiempo pensando Porque no lo encontraba No encontraba No encontraba La forma De papa Una galletita de chocolate Una cookie A partir de ahora Maybe John Va a ser una galletita Sí, sí, sí Ya, así salió Ah El diablo Es un perro Esto no me llegó a mí ¿Qué carajo me llegó? Ah Y ese Me llegó una babosa Yo le hice cara de uu ¿Ves? Eso me llegó a mí ¿Qué carajos es eso? Es Goku Black Bueno La intención está Ya sé que radicó esto Ya sé que radicó esto Ahí está ¿Por qué tenía un arma? ¿Por qué negro? No, pero no lo hizo negro No lo hiciste negro, o sea, él no Le quitaste el poder Le diste de derechos Pero le quitaste el poder ¿Quién es ese? No te di que era eso ¿Armin? Sí Joder, hermano A ver, es un rubio genérico Ya no sé guisarme Estoy traumado Quisieron con su tiempo libre Ah Uy, entonces no caí No, mate La cara de Saitama Eso me llegó a mí Yo dije No, eso a mí me llegó el de Diego Yo dije Puedo mejorarlo Y hacerle un dedo más ¿Cómo que un dedo más? Joder, me cago en la puta Oh, eso no me llegó para nada No, no, no A mí se me acabó el tiempo a la mitad Yo cagué todo el dibujo, chicos Perdón Ah, vale Tranquilo, eso tampoco me llegó Sí, sí, es que me digo Uh, ya dije Puedo mejorarlo, man Mirá Cocún en la fa y se está transformando Mirá, le hice un rayito y todo Pero enojado que está Bueno, cualquier cosa está jugando mi sobrina No, ¿qué hice? Es un grito de pánico De no ¿Qué he creado? Mamá Vas a hacer Among Us A ver, ¿con qué empezamos? Ah, fuiste vos Qué buena Pero eso no me llegó Parece este Parece sobrado Esto derivó en una Among Us, ¿verdad? Parece sobrado Ah, sí, sabía que te lo habías hecho, Hugo Qué lindo Lo siento, lo siento, man Lo siento Era un ñangrejo Man 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 Qué lindo, man Yo he dicho a Don Cangrejo Está evolucionando, man Es la línea evolutiva, ¿viste? Qué carajo Qué lindo Qué lindo El paisaje, man Yo dije voy a hacer a Pequeta Porque me cansé de hacer a Goku Bueno, a mí me llegó Bardock Ahí está No Si tiene esas sombreras, Starless Inculto de mierda Mierda Como vi esto Pensé que era Goku negro Así que lo puse primero Yo le puse un poco a lo negro Y le puse un poco más café Ahora es humilde Ahora es humilde Ahora es Prieto Antes era negro Antes te podías robar Ahora solo es pobre Qué es eso Este ¿Este? 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 Esto no me llegó para nada Ah, ya sé, ya sé que me llegó Ya sé que me llegó ya Jorge, curioso Esto No, no, esto no Esto no me llegó Jorge, curioso Esto me llegó Viejo No, qué lindo Era No, man, ahí pasó por la adolescencia Y se cree esto chulo Qué carajos Ah, yo acá dije Rodi, boludo No, no, no Este es Kid Buentucky Yo acá pido perdón Me ha dado responsable Me gustó, eh Te lo jodas, man Qué es eso, man Yo dije Spadamon ¿Es Spadamon? Es Spadamon Tú vas, vas, vas ¿Te unes a Gartifon? Estamos a punto de empezar Tú entra nomás Al link que puse en En la descripción En la descripción O sea, escribe algo que quieres que alguien más dibuje Cualquier cosa Lo que se te ocurra No te vayas a la mierda Y que no sea ni Goku Nada, Dragon Ball Z Ni nada, Mongo Men, ¿cómo dibujo esto? ¿Qué carajo? ¿Qué es el pendejo que dijo? ¿Sabes qué? Men, ¿qué carajo son esas frases que me están tocando? ¿Qué es esto? Deja de hacer dibujos simples, tú Pero es que me llegó algo Que no, no, no existe Invéntale ¿Qué falta? ¿Quién dice que falta el 7 de 8? Yo Este es Urge Svabs Te acabo de decir que yo A ver Te acabo de decir Y por eso lo dijo, man Pero tú Ah, no, fue Greedy, boludo Qué curioso Diego Mira, sos un hijo de puta ¿Cómo sabías que ese era yo? ¿What? Con Diego ¿Cómo sabías que ese era yo? No, es que en el contexto Estábamos cagando una putida Después lo de Goku y la monga, viste Entonces asumí que Eras tú putiando No, Goku No te la robes ¿Qué carajo le pasa? Goku es nudo, güey Parecía un pobo No, es que no era Goku Era Diego Era como un negro Man Ese es el dibujo que haces en el psicólogo, boludo Sos un hijo de puta, Diego Ok, esto no terminó ¿Pusiste Naruto? ¿Por qué no pusiste Naruto? No, qué p... No, era un... No, era un Falgui ¿Cómo no lo viste? Corre 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 Qué bueno que especificaste La acción No, no, está serio Está en modo serio ese Naruto Sí No, 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 no Estaría en serio No me llegó nada parecido a King Budowsky Sí, está bueno Sí, me tengo ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es eso? O sea, no entiendo No entiendo ¿Qué fija es un terminado? Es que me p... El BAP se pone Eso no es un terminado Mon ¿Qué carajos? No ¿Qué carajos? El BAP ¿Qué es eso? No es un terminado Mon Dicen a Trucho Cargo algo posible ¿Ves? ¿Por qué a mí me llegan las de BAPs? ¿Por qué a mí me llegan las de BAPs? Buena Trucho Buena Trucho Yo lo siento por el mío Lo intenté hacer molón ¿Qué es eso? Bate una pata Ha 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 Gracias.